Volvimos a jugar Beach Boogie Racing en esta nueva cuenta, esta vez ya con BeatBot y con el Sarger listos para la acción. Así que sin duda las próximas carreras que van a ver a continuación van a ser las más épicas, aún así siendo una cuenta bastante lenta. Ya ustedes saben que la estamos chetando apenas, así que bueno, ustedes me están acompañando en este proceso. Y después de pensarlo mucho y bueno, analizando de todo el proceso que hemos vivido con esta cuenta, la verdad es que chicos, yo quiero recargarle por primera vez. Y aunque hace un año yo había dicho que no iba a recargar en este videojuego, pero es que parce, hay que aprovechar la temporada, estamos en Hot Wheels, los autos los están dejando demasiado baratos. Vamos a hacer lo siguiente, si este video llega a más de mil likes y todas las personas se suscriben, vamos a estar haciendo un video especialmente recargando en este videojuego por primera vez. Y así como lo dijo Copitos, vamos por mil likes en este video parce, yo sé que es mucho, pero pues a la vez no es tanto pa, yo digo que si todas las personas me ayudan ahí dándole simplemente un click en ese botón de me gusta, lo vamos a cumplir bastante rápido. Y bueno, vamos a traer ese video y bueno, aquí ya nos equipamos a Reds para empezar a jugar las carreritas, como pueden ver ya estamos muy cerca del nivel 7. Es probable de que cuando termine este campeonato ya seamos nivel 7 porque nos van a dar mucha experiencia en el juego, si es que lo ganamos y bueno, el cofre que nos van a dar también va a ser de mucha gran ayuda. Así que chicos, como pueden ver, este es el primero en esta cuenta y bueno, de ley tenemos que ganárnoslo, ya venimos con el Sarkier y obviamente con el único personaje de velocidad que tenemos, perdón, y es a Reds. A Leilani no lo tenemos porque no lo elegimos cuando iniciamos la cuenta, eso es de lógica que nos dan a elegir los dos, entonces pues bueno. Y vamos a elegir a Reds, obviamente. Algo muy chimba que quiero resaltar de jugar nuevamente en cero es que vamos a tener mucha satisfacción al momento de que vamos consiguiendo las cosas. Y es que parce, yo nunca tuve la experiencia de jugar en cero, o sea, los primeros dos o tres videos que empezamos a jugar Beach Boogie Rising, si fueron con una cuenta totalmente nueva, pero es que parce, yo cuando inicié a jugar Beach Boogie Rising, un suscriptor que me donó una cuenta que me dijo, Gerardo, ten esa cuenta, graba en ella, y pues bueno, ya tenía absolutamente todo, no tenía yo simplemente nomás que jugar en el auto que quisiera, y bueno, no viví el proceso por así decirlo, entonces bueno, yo siempre me quedé con esa espinita de que, uy parce, que chimba sería jugar en cero, a ver, pues la experiencia, pa, o sea, nunca tuve esa experiencia como tal, entonces bueno, quise hacerlo ahora último, pero no tanto para mí, sino ya como chetarla para regalárselo a un suscriptor. Y bueno chicos, ustedes muchos dicen, Gerardo, no conseguí Hot Wheel, no pude hacer esto o lo otro, bueno gente, yo voy a tratar de hacer lo posible por conseguir Hot Wheel en esta cuenta, ya sea recargando, comprándolos, o ya sea ganándomelos, aunque lo veo muy complicado por ese lado, pero pues bueno, vamos a hacer todo lo posible, todo depende de todos ustedes, que este video llegue a la meta de likes. Y como pueden ver chicos, ya estamos a punto de llegar a la meta, vamos a segunda posición, nos lleva a la delantera en estos momentos, Beach Bro, esa carrera nos ha sido fatal, no hemos podido, no sé, prácticamente no hemos tratado de sacarlos una buena posición, simplemente por muchos errores que hemos cometido en esta, en el transcurso de la carrera, pero bueno chicos, segundo lugar tampoco no es tan malo. A ver, ¿cuántos puntos nos van a dar? A ver, nos dan 7 puntos, bastante bien, me conformo con eso por ahora, pero bueno, la próxima carrera nos tenemos que sacar la primera posición sí o sí, parce. Y bueno, nos toca en este mapita que me encanta demasiado, donde me saco los verdaderos clips insanos, y iniciamos con 3 cohetes, o bueno, ni sé cómo se llamará específicamente este potenciador con el que nos inició, pero bueno, no importa, ya los gastamos aquí, ok, nos sale este otro que tampoco sé cómo se llama en general, pero miren, nos tiran una bola encadenada, parce, vamos en tercer lugar, no voy a dejarme coger mucha ventaja, porque si llego a perder esta carrera en un cuarto o quinta posición, parce, literalmente estaríamos perdiendo el campeonato, porque, pues, ya no nos alcanzaría o tendríamos que sacarnos un primer lugar en la siguiente, y bueno, eso es bastante complicado, y más aún cuando uno recién está iniciando, que no tiene nada mejorado, pero bueno, chicos, vamos a hacer lo posible a que nos sale por aquí, ok, el nitro, me gusta el nitro, me gusta que me cargue, y aquí lo activamos de una vez por todas, ojalá no me vayan a tirar más potenciadores, ok, otro nitro, what, qué pasa, brother, tenemos dos nitros, ok, me gusta eso, vamos a ver si podemos sacar, ¿qué? otro nitro, parce, venga, venga, pero esto ha sido una verdadera anomalía, pa, ah, literalmente me salieron tres nitros seguidos, y no utilicé al carterista, o sea que, bueno, ¿qué nos querrá decir esto? el juego no quiere que perdamos, ya me di cuenta de esto, sí, obviamente, pero bueno, chicos, vamos a aprovechar lo posible, ya que nos mandó el nitro, y vea, miren la ventaja que pudimos coger en este, en esta carrera, ya utilizamos la vida de res, y nos sale por aquí, eh, bueno, parce, literalmente no me sé los nombres de los potenciadores en general, pero bueno, aquí nos sale la jaula para gallinas, y vamos a tratar, ay, parce, no te la puedo creer, brother, bueno, no importa, ya sabemos cómo es, Mika, claramente, lo que nos importa es que no nos vayan a quitar este primer lugar, porque la verdad, eso sí me va a oler demasiado, no, hey, ¿cómo nos va a lanzar eso, parce? hey, lo tumbaron, le tiraron un Big Bang a Beast, bro, nos queda nuevamente la primera posición, sí, bastante bien, lo que me preocupa un poquito, bueno, ahí le tiraron otro Big Bang, nos terminan derribando, pero bueno, nadie ha cogido la primera posición, vamos, bueno, vamos en segunda posición, literal, mira, mira, mira cómo nos remontan, parce, pero ¿qué está pasando? ok, aquí arribamos a uno, pin, primer lugar, bastante bien, ganamos, dígame que no me tiran nada, dígame que no me tiran nada, uy, parce, ganamos ahí, uno, dos, tres, vamos, buena, ya ganamos la segunda carrera, nos ponemos en primer lugar, creo que nos ponemos en primer lugar, efectivamente, por delante de Beast, bro, aunque tenemos los mismos puntos, vamos con la tercera y definitiva carrera, si llegamos a quedar en un puesto tres o dos, pero si Beast, bro, nos queda en primer puesto, pues prácticamente, gente, en la quiebra, se termina todo, así que bueno, iniciamos esta carrera, ok, ya tumbamos aquí al conejito malo, a Benny, y bueno, vamos, el siguiente, este poder lo tengo especialmente para ti, Beast, bro, a ver qué nos sale aquí, ok, la grasa la vamos a tirar por aquí, bastante bien, y bueno, ya nos termina cargando lo que es la velocidad de Rage, ya se sabe que es algo que vamos a guardar para más adelante, a ver qué nos sale en el próximo, ok, la bola encadenada, bastante bien, simplemente nos dan una porque no tenemos los poderes mejorados al máximo, en fin, nada más tenemos que remontar esta carrera, literalmente, vamos en primera vuelta, no me preocupa, ok, aquí nos termina saliendo esta bola de fuego, y junto con el escudo, bastante bien, me gusta, me gusta mucho lo que estoy mirando, y saltamos por la rampa, a ver, uy, parce, estamos a la par con Benny, literalmente, esta no me puede ganar jamás, hey, el Zipo, ¿qué hace Zipo, brother? ¿Sabes qué, Zipo? Próximamente te voy a tener en mi colección, mire y verá, mire y verá que el próximo desafío de personajes vas a hacer tú, y te voy a tener en mi colección de Leijo, tú ya sabes que Rex es mucho más insano, efectivamente, Rex es más insano que el Zipo, entre comillas, bueno, ya sabemos que no, pero que no está, mire, saliendo aquí, a ver, ok, este trampolín que no nos ayuda en lo absoluto, yo lo que quiero es evitar que Beach Bro llegue a ganar esta carrera, porque si no, pues en la quiebra nuevamente, a ver, que no sale en el próximo, ojalá no salga algo bueno, ok, el toro enfadado, este sí me gusta, es de velocidad, tenemos que chocar algo, y obviamente, voy es por el Zipo, a ver, ay, parce, no le pasamos, no, no importa, no importa, parce, lo único bueno es que terminan derribando a Beach Bro, y le terminamos cogiendo la primera posición, ok, esto lo tenemos que ganar de ley, no, ¿qué estás haciendo, Benny, brother? Ey, ¿cómo que, brother? ¿Beni es mujer o hombre? Díganme en los comentarios, parce, la verdad es que una duda que me salió ahora último, ¿Beni es mujer o Benny es hombre? Bueno, en fin, lo único que importa, chicos, es que cogimos la primera posición, vamos a ganar, y ganamos el campeonato en 1, 2, 3, ¡vamos! Nos terminamos llevando el primer campeonato en esta cuenta, y bueno, no era para menos, chicos, ya nivel 6, y bueno, vamos a ver qué es lo que nos van a dar, lo mínimo que espero es que nos lleguen a dar el poder de la persecución policial, o tal vez de velocidad supersónica, ok, chicos, miren, aquí lo pueden ver, qué chima, nos terminamos ganando este campeonato, vamos a poder mejorar mucho más la cuenta, y lo mejor es la experiencia que nos van a dar, ok, entonces procedemos a abrir el cofre, uy, parce, este cofre es una chimba, literalmente, es muy bacano este cofre, bien, rayos movilizador, bastante bien, marea negra, jaula para gallinas, fuegos artificiales, terremoto, bola de fuego, quiero más, quiero más, ok, nos salió el trampolín, un poder de élite, bastante bien, y miren, parce, subimos a nivel 7, lo que yo les había dicho, gente, si ganábamos este campeonato, literalmente, íbamos a hacer nivel 7, perdón, y aquí nos dan, ah, ok, aquí se nos desbloqueó una carta que podemos encontrar, y efectivamente, miren, somos nivel 7, nos dan una oferta bastante, pues, no tan buena, pero, sin embargo, chicos, nos dan un nuevo desafío de auto, que posiblemente lo vayamos a ganar en este mismo video, chicos, así que todavía no se vayan, que vamos a jugarnos de una vez, porque la fiesta tiene que ser completa, literal, a ver, vamos a mejorar un poquito lo que es el toro enfadado, y procedemos a jugarnos el evento de, bueno, el desafío del coche, porque es que, parce, no tenemos que terminar este video sin antes habernos ganado este nuevo auto, bueno, no es nuevo, pero, pues, para la cuenta sí, entonces vamos a ganarnos el Sundariser muy rápidamente, no nos vamos a demorar mucho, uy, parce, yo siento que este auto corre más que el Charger, literal, este auto corre mucho más que el Charger, sí o qué, parce, pero, bueno, gente, literalmente me gusta, me gusta mucho este auto, este fue el primero que yo tuve en la primera cuenta con la que inicié a jugar, eh, Beach Boogie Rising, bueno, el primero, obviamente, fue el Beach Boogie, pero este fue el que le siguió al Beach Boogie, o sea, el primero que me gané, ay, qué recuerdos aquellos, cuando recién empezaba mi canal de YouTube, sin nada de apoyo, pa, literalmente, ha sido un proceso bastante bueno, que probablemente vamos a ir recortando poco a poco, en algunos clics, en algunos avances que vamos a estar haciendo en los próximos videos, y bueno, chicos, como pueden ver aquí, vamos en primer lugar, vamos cogiendo una ventaja bastante buena, con el Nitro, ok, nos terminan tirando la maldición Tiki, no importa, yo ya puedo ver a través de esas máscaras, pero bueno, tenemos activa la vida de Red, eh, aquí la, la utilizamos, nos equipamos de una vez el, el escudo que nos está cargando, y bueno, chicos, al parecer, esta carrera ya está ganada, ok, nos tiran un pitpan bastante bien, no nos afecta en absolutamente nada, somos la bestia, somos los invictos, y como pueden ver, chicos, ya vamos a llegar aquí, justamente, a la meta, terminamos esta carrera, y nos ganamos el Zoom Dicer, parce, la verdad, me lo veía venir, está muy sencillo, eh, cogimos bastante velocidad, y bueno, no era para menos, este Zoom Dicer tenía que ser nuestro, así que de una vez lo destapamos, y ya lo tenemos aquí, nos lo vamos a equipar de una vez, chicos, eh, vamos a ver un poquito sobre la colección de autos que tenemos, miren esta colección, bro, tenemos 5 autos, nos lo equipamos, y también nos vamos a equipar a BeastBlock, que fue nuestro mayor rival en esta carrera, y bueno, chicos, también les voy a mostrar un poquito el avance que llevamos aquí, en lo que es el nivel, y miren, tenemos próximamente 3 campeonatos, y un desafío de personaje, que también lo voy a estar subiendo en esta serie, yo creo que ustedes estén muy pendientes a la serie, que por cierto, si ustedes no han visto los videos anteriores sobre esta cuenta, pues los pueden ir a ver, están ahí en el canal, muy fácilmente los pueden encontrar, y bueno, chicos, aquí como pueden ver, estamos reclamando, ok, nos salió la gravedad lunar, bastante bien, pero bueno, chicos, hasta aquí les dejamos el video de hoy, espero que a todos les haya gustado, y que me hayas regalado tu poderosísimo like, nos vemos en un próximo video, con más contenido para el canal, adiós, chicos, los amo, y que tengan un excelente día. Un saludo para todas las babies de Latinoamérica. ¡Gracias por ver el video!